...en Bogotá, fundador y director de la Estudiantina Colombia. Aquí tenemos el fundador de la Estudiantina Colombia, compositor de muchas obras, ya ha grabado más de cinco los plays, actualmente trabaja como docente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ha grabado varias largas duraciones y sin número de sencillos. Ocupó el tercer puesto en el Festival Internacional de la OTI en 1983. Primer puesto en el Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena. Poeta, cantautor y coplero natural de San Martín Meta, conocido popularmente como el Clarín de Llanogrande, quien durante más de 30 años ha divulgado la música popular llanera nacional. Entre sus obras más conocidas, Quebrada Blanca, mujer llanera, cierto maestro Antonio García, destacado y intérprete de gaita, conocido en San Jacinto Bolívar, auténticos gaiteros de San Jacinto, nominados al premio Grammy del año 2007. Gracias Toñito por acompañarnos, integrante y coordinador de la música coral Viva Colombia, actualmente el vicepresidente de la organización Diciembres Artísticos de Amistad. Éxitos que recuerdan a Marcel, de noche fue el cohete del amor, coronel respirado del ejército nacional, poeta y cantante nacido en Tavio, Cundinamarca, ha grabado un CD de boleros y rancheras, presidente y fundador del 88 de la organización Diciembres Artísticos de Amistad, que se realicen actualmente en el SICA, Natural de Marizales Caldas, destacada intérprete de música tropical colombiana, por los años 70 ganó disco de oro, por su éxito Amor Estudiantil, se recuerdan además sus obras, Regreso al Conex, reconocida pianista, pedagoga musical y directora de coros, nacida en Tonja, hoy acá, realizó estudios en París, en el año 2006 representó a Colombia en el primer congreso mundial de directores de coros realizado en Argentina, 23 años dirigiendo el coro de nuestra universidad Santo Tomás, magnetista, director de orquesta, integrante de los corraleros del Majahual, Lucho Bermúdez estuvo con él también, los caribes, Alfredo Gutiérrez, Nacor Barón Garcés, gracias, ha trabajado con las orquestas de Lucho del Moves, los Tupamaros, la Tropibomba, Pacho Galán, los Alfa 8, Joey Madrid, conocida como la Toña de la Canción, fue admirable intérprete de música tropical colombiana, como vocalista de las orquestas, Italian Jazz y Orquestra Sonolub, grabó innumerables éxitos de música andina colombiana, y boleros con el Quinteto Dalmar, realizó gilas internacionales por Centroamérica y los Estados Unidos, destacado cantante y propositor, se dio a conocer en el Club del Club, en los años 70, ha ganado muchos trofeos, premio otra en el 73, ya sabemos, embriágame, romance, el cacique, la cautila, entre muchos, Boca de Chicle, Muchísimas gracias, yo sencillamente digo, que bueno fuera que existieran, 10 Manuel Rodríguez, aquí en este país, guitarrista excelente, e intérprete de música vallenata en guitarra, ha actuado y grabado, junto a grandes artistas de renombre, como los hermanos Zuleta, Wilson Chopinena, Ramón Vargas, Alberto Fernández, en fin, son muchos los maestros con los que ha estado, Otoniel Miranda, fundador del conjunto de los hermanos López, y del conjunto los hermanos Zuleta, se le conoce como el cajero mayor, o el rey de la caja, en la música vallenata, por ser un músico progresista, ha acompañado y grabado cualquier cantidad de producciones musicales, junto a Algan Alejo Durán, Galocho Mendoza, Alfredo Gutiérrez, grabó y tocó, con el conjunto los gaiteros de San Jacinto, ha realizado giras internacionales, se le considera uno, de los grandes impulsores de la música, de acordeón en Colombia, el que se vaya, nos toca repetir, a los que nos quedamos, adelante, San Jacinto Bolívar, cultivó la música de acordeón Sabanera, pero su impulsión a la gaita, lo ha consagrado como uno de los mejores exponentes de esta tradición, ha integrado los grupos Tagamachuira, y los gaiteros de San Jacinto, nominados al premio Grammy 2007, fuerte aplauso para el maestro, también con su fuerte instrumentos musicales, natural de Barranquilla, Barranquilla de la Bella, con una gran tradición musical, de 50 años nomás, ha escrito libros de folclore de música, de los litorales colombianos, y cultura musical llanera, ha representado a Colombia, en Estados Unidos, Japón, México, Cuba, China, Canadá, director de grupos, presidente de la asociación de, es, asodiscol, escómanos, asodiscol, periodista, docente, investigador musical, artística, reconocida cantante, compositora, escritora, publicista, nacida en Palmira Valle, vengo, es del Valle, ¿eh? Durante sus 35 años de vida artística, 15 años, ha dedicado la gestión cultural, a proyectos, de desarrollo social y laboral, de los artistas en Colombia, es miembro del Consejo Digital de Cultura de Bogotá, director de orquesta muy reconocido, Nacido en Chiquinquirá, Boyacá, ha integrado estudios famosos, como los Quechua, los Zafiros, los Emires, al igual que trabajó con los Blamers de Marco Rayo, como solista se ha destacado en la producción de 15 trabajos discográficos, ganador de 6 festivales de la canción colombiana, actualmente dirige la musicoral Canta Colombia, nació en Ismina Chocó, fue guitarrista del conjunto de los Blamers de Marco Rayo, ¿cierto? Con Marco Rayo de los Blamers, y estuvo. Gracias, Tony. Discusionista, productor musical, nacido en Corozal Sucre, hijo del maestro Pedro Salcedo, integró la Colombia Hall Star, ya producido para un sin número de artistas nacionales, grabó 13 romplays con su orquesta salsera. Willy, ¡ah, maestro! Willy Newell, destacado pianista, arreglista, productor musical y director de orquesta, nacido en San Andrés, Islas. También ha integrado agrupaciones como el Afrocombo, la Onda 3 de Jimmy Salcedo. Reconocimiento, Canza Colombia, ¿lo recibe quién? Y al conjunto Jardín Llanero, por favor. Al conjunto Jardín Llanero, de la Universidad Mayor de Cundinamarca, que siempre se hace presente. Nunca nos abandona la Universidad Mayor de... Eso, muy bien, gracias, maestro. ¿No está? ¿Está por ahí? ¡Ey, ¡Ey, ey, 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 y la tempión de la abogida. Cantemos, cantemos cada botón y no linas vamos a hacerlo de abogar, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!